¡Yo lo sabía! ¡Lo sentí acá adentro, Charo! Ellos son el uno para el otro. Tantos sufrimientos, tantas lágrimas en el rostro, tantos momentos en donde siente que el corazón se te hacía en hijos y... ¿Fernando, ahí tu enamorado? ¿No estabas con un chico? Usted misma lo ha dicho, señora Charo. Estaba. Pero me di cuenta que no lo quería. Mamá, ¿pero eso qué importa ahora? Ahora lo que vale es que Fernanda y yo al fin somos nuevamente enamorados. ¿Ah, sí? ¿Por cuánto tiempo? Porque digo, al parecer a tu enamorada le gusta cambiar de chico cada cierto tiempo, ¿no? Papá, creo que estás insultando a Fernanda. A ver, a ver, lo que tu papá quiere decir es si no es demasiado pronto a Fernanda para iniciar una nueva relación. ¡Chu, chu, chu! ¡No sea un water party! ¡Ustedes saben cómo es el amor! ¿El amor aparece? ¡Ibu! ¡No, desaparece! Y es una cosa así, un va y ven de emociones. De repente te sientes caminando en un bosque primaveral. Las rosas caen. Los corazones están en el aire y tú quieres agarrarlos con tus manos, pero no puedes porque en realidad son los sentimientos. Señora Charo, yo nunca dejé de amar a Joel. ¿Estás segura de eso? Completamente. ¿Y tus padres y tus abuelos, ya lo saben? Sí. ¿Y? Y están muy felices con lo nuestro, ¿verdad, mi amor? Sí. Ver para creer. Ajá. Déjeme decirle que a la tía Tere les da su bendición. Tú, chiquita. Es más, te veo y tienes hasta un aire a mí. ¡Nos parecemos! De ahora en adelante me dirás tía Tere. Vamos, repite conmigo. Tía Tere, Tere. ¡Ay, pilluela! ¡Venga, por favor! Mis viejos estaban muy felices. Ay, mi amor, yo los vi preocupados. No, mi amor, esas son sus caras de felicidad. ¿Sí? Sí. Estoy preocupada. Yo también. Mi amor, te lo digo yo, que los conozco desde que nací. Además, si tu familia ya no nos hace la vida imposible, menos la mía. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos? ¿No? Sí. Tú estabas ahí al frente, yo aquí. Mi vecina era la chica más linda del mundo. Ay, en cambio tú a mí me pareciste horroroso. ¿En serio? Sí. Hasta que mi simpatía y mi carisma te hicieron cambiar esa primera impresión, ¿no? ¿Qué fue lo primero que me dijiste? Algo así como, pssst, amiga, amiga, what's your name? Sí, pero eso te flechó. No, no, no. Déjame decirte que no. Entonces, ¿qué fue lo primero que te gustó de mí? Tus bailes y tus canciones. Lo sabía. Espérame un momento. Nada me puede malgrar este momento. Solamente contigo. ¿Qué significa? Gracias por ver el video.